Lizzy, tínalo de repueltes, tínalo de repueltes. Bueno, bueno, ya hemos soldado el avión hacia Corea, es de dos pisos, escapotas, al mando se suelta y se mandó una bolsa que ya flotó por favor no sacó del avión. Jajajaja, que brustera. Tenemos pantallas. Ok, 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 ok. Gracias por su atención.